Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, pues aquí siguiendo con este clásico de leyendas, nos encontramos ni más ni menos que a Ramón Ramírez, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, un abrazo, saludos para todos sus seguidores. Ok Ramón, nada más platícanos, después de tanta trayectoria, todo lo que has logrado, ¿cuál fue tu mejor momento? Pues hay muchos, en la carrera de uno como deportista, definitivamente hay muchas cosas que te van marcando, pasos que vas dando hacia adelante, no podría yo definir uno así, tan claro que le gane al otro. Seguramente mi debut, un debut soñado en la primera división, uno cuando es niño, se imagina algún día verse en un estadio jugando fútbol profesional y bueno, pues creo que el debut es uno de ellos, haber jugado una copa del mundo o dos copas del mundo creo que también es algo muy valorable, haber sido campeón con Guadalajara es otro detalle a considerar, digo, yo creo que son muchos, ¿no? El fútbol te ofrece muchas cosas muy buenas, otras también que te toca sufrir, pero es lo interesante del deporte. Un mensaje que le quieras dejar a todos los jóvenes que se ve que se puedan cumplir los sueños. Sí, pero es una combinación de muchas cosas, claro que todas las metas se pueden cumplir, yo creo que todos tenemos cualidades, esas cualidades hay que convertirlas en talentos y para eso hay que tener mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina y por supuesto ponerse metas a mediano y a largo plazo, así es que pues para todos los niños y jóvenes a trabajar, esforzarse a luchar, que los sueños se cumplen, que los sueños se hacen realidad. Pues ya lo escucharon, aquí de Ramón Ramírez, no olviden seguir nuestra página de internet persiguemedia.com y nuestras redes sociales arroba persisports. Gracias por ver el video.